ProEcuador implementa una metodología de trabajo llamada Ruta ProEcuador para el Exportador, para apoyar e incentivar el trabajo de todos los potenciales exportadores y de esta manera internacionalizar sus productos. Si posees un producto o un servicio y quieres saber si es apto para exportar, necesitarás iniciar en la etapa de Orientación y Asesoría, donde aprenderás cómo se desarrollan los procesos de exportación y conocerás las restricciones en los mercados internacionales. También tendrás acceso a talleres introductorios al comercio exterior, guías informativas, boletines de mercado y mucha información que te ayudará en el proceso para ser un exportador. En la siguiente fase de la ruta, recibirás la visita de nuestros especialistas, quienes evaluarán tu verdadero potencial de exportación para luego de esto acceder a la etapa de Formación y Asistencia Técnica, donde ofrecemos capacitaciones especializadas y te vinculamos a proyectos como Rediseño de producto acorde al mercado de destino, tu tienda virtual, coaching al exportador y diseño de empaques, herramientas que te ayudarán a consolidarte como exportador, incrementando la aceptación de tus productos, promoviendo así la cultura exportadora. Si ya estás listo para exportar o exportas, pero quieres conocer nuevas estrategias para diversificar tu mercado, la fase de promoción comercial te ofrece la posibilidad de mostrar tus productos internacionalmente a potenciales compradores, mediante la participación en ruedas de negocios, misiones comerciales y ferias internacionales, contando permanentemente con la asistencia de nuestros especialistas sectoriales y red de oficinas comerciales distribuidas de manera estratégica alrededor de todo el mundo. Queremos que tus productos lleguen lejos. ¡No esperes más! Soy Ana María Gallardo, Viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones. Desde ProEcuador, nuestro principal objetivo es fomentar las exportaciones que nos permiten posicionar más Ecuador en el mundo. Es por ello que a través de los eventos de formación y capacitación que realiza nuestro Viceministerio, contamos con servicios dirigidos a los actores de la economía popular y solidaria, MIPIMES, exportadores, emprendedores, potenciales exportadores y empresarios que pertenecen a la ruta del exportador, donde buscamos impulsar la internacionalización y fortalecer conocimientos en comercio exterior. Los invito a continuar participando de estos espacios, cuyo principal objetivo es fomentar la cultura exportadora en el país para llegar a más mercados con nuestra oferta exportable. ¡Bienvenidos! Muy buen día con todos los asistentes del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Les agradezco por participar de la capacitación introductora del Comercio Exterior, Técnicas y Herramientas de Investigación de Mercados, Módulo 4. Este evento es coordinado y organizado a través de la Subsecretaría de Promoción y Exportaciones. El objetivo del evento es que los participantes obtengan información acerca de las principales técnicas y herramientas de investigación de mercados y está dirigido a actores de la economía popular y solidaria, MIPIMES, emprendedores, potenciales exportadores, exportadores, empresarios y público en general. En el evento intervendrá la ingeniera Silvia Contreras, especialista en gestión de la información y estudios de mercados de la Dirección de Promocción y Exportación. Es importante que puedan realizar sus preguntas a través de chat a medida que van a ser el evento y 15 minutos antes de que se inicie el webinar serán respuestas a la iniciativa más relevante. De parte del Ministerio, esperamos que el evento sea un éxito y de su total agrado. Doy paso a la ingeniera Silvia, quien tendrá a iniciar la capacitación. Bienvenida, Silvia. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Silvia Contreras. Trabajo en la Unidad de Inteligencia de Negocios dentro del Vice Ministerio de Promoción de Exportaciones. Y el día de hoy vamos a conversar un poco acerca de la investigación de mercados. ¿Cuáles son los temas que vamos a revisar el día de hoy? Bueno, primero vamos a ver ciertos conceptos que nos ayudarán a entender un poco cómo se realiza una investigación de mercados oportuna. Segundo, revisaremos fuentes de datos, tanto públicas como privadas. En este punto sí ingresaremos a ciertas páginas para ver cómo se pueden hacer consultas. Este punto es muy importante porque nos permitirá obtener una información lo más real posible y apegada a datos oficiales, que es lo que se necesita para poder hacer una buena investigación de mercados. También analizaremos datos estadísticos a través de fórmulas estadísticas, la redundancia que se aplican para poder luego hacer un análisis. Y, por último, la selección de mercado objetivo. Al finalizar, daré ciertas recomendaciones en relación al tema. Primero, ¿a qué se define como investigación de mercados? Bueno, podemos definirlo como una herramienta estratégica que permite conocer el entorno. El conocimiento del entorno lo logramos sabiendo cómo se encuentra ese mercado. Es como una radiografía de ese país o de esa, no sé, región en la cual nosotros estamos interesados en ubicar nuestro producto. Conocemos de la parte estadística, la parte de información macroeconómica. Podemos también averiguar o investigar sobre las tendencias, hábitos del consumo, perfiles de los consumidores, etc. También se definió como una actividad planificada y organizada porque hay que definir una metodología, un paso a paso para poder hacer el levantamiento de información y realizar los análisis que nos permitirán llegar al mercado objetivo, al mercado más apropiado para nuestro producto. También esta investigación de mercados nos permitirá obtener información actualizada, lo más apegada a la realidad, que nos llevará a tomar la decisión, nos llevará a tomar distintas decisiones, entre esas llegar al mercado. Y bueno, por último, un buen análisis ayudará a tener un panorama más claro al momento de seleccionar un único mercado. Es bueno que se enfoquen, o sea, pueden hacer la investigación en base incluso a una región. Sin embargo, es bueno enfocarse en un solo mercado. A veces queremos abarcar muchos países, pero no es recomendable. Es mejor enfocarse en un solo mercado, conocerlo, investigarlo, llegue nuestro producto ya y de ahí seguir con otro mercado, en caso de que, bueno, quizás queramos expandir. Bueno, ¿cuál es la metodología de investigación de mercados que hemos nosotros establecido, la más apropiada, la que contempla todo desde el establecimiento de fuentes hasta seleccionar el mercado? Es esta que les presentamos acá. Primero, determinar fuentes de datos, que esto nos ayudará a hacer un levantamiento correcto de información. Esta información puede ser cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa nos referimos a todo lo que tiene que ver con números, cifras estadísticas, información numérica, indicadores macroeconómicos, etc. Y la cualitativa, pues, tiene que ver con las barreras arancelarias, pararancelarias que son establecidas por los países, tendencias de consumo, análisis de precios, análisis de competencia, incluso temas logísticos. El siguiente paso es evaluar y procesar la información a través de, como les indique inicialmente, a través de fórmulas que nos permitirán obtener ciertas conclusiones y reflexiones sobre la información levantada y analizar los resultados, pues, ¿no?, para seleccionar el mercado objetivo. Tenemos también las fuentes estadísticas de comercio exterior, pues, para conocer primero este tema, o para indagar en las fuentes que nosotros recomendamos, las principales, es importante que tengamos claros ciertos conceptos. Tenemos, por ejemplo, las estadísticas de exportaciones, quizás muchos estamos familiarizados con esta palabra o este concepto, pero no conocemos en sí a qué se refiere. Pues, esto incluye el flujo por producto y país de las exportaciones que se llevan a cabo durante un periodo de tiempo determinado. Esto, en español, es simplemente el registro de las ventas al exterior de bienes o servicios. Es lo que nosotros, cuando nosotros exportamos o vendemos a otros países. Por el contrario, las estadísticas de importaciones se definen como flujo por productos y países de las importaciones que se llevan a cabo durante un periodo de tiempo determinado y se le puede decir que es todo aquello que nosotros compramos. Es el registro de todo aquello que tiene un servicio que nosotros compramos de otros países o adquirimos de otros países. Y como resultado de la resta de estos dos valores, tenemos la balanza comercial que se define como el registro económico de un país, donde se detallan las importaciones y exportaciones de mercancías. Es decir, los ingresos menos los pagos de comercio de mercancías de un país. Y esto no es más que las exportaciones menos las importaciones. De ello resulta la balanza comercial que puede ser positiva o negativa. Si tenemos como resultado una balanza comercial negativa, pues decimos que tenemos una balanza deficitaria. Si tenemos como resultado una balanza comercial positiva, tenemos una balanza comercial superhabitaria. Así que estamos vendiendo más de lo que compramos. Otra de las definiciones que tenemos que conocer y tenerlo claro es la subpartida arancelaria. Quizás algunos no la tengan definida aún para su producto. Puede ser que recién están incursionando en el sistema de las exportaciones y no conozcan este código o esta identificación a nivel internacional que se utiliza para los productos. Pero siempre es bueno que la tengan identificada. La subpartida arancelaria no es más que el número de cédula de la persona. Bueno, en este caso sería de la mercancía. Ya es ese código que la identifica a nivel internacional. Ya sin ello, sin esta subpartida, sin esta numeración, pues no podremos obtener ni información estadística, ni información sobre barreras que son impuestas por otros países. O sea, nos limita, nos limita a hacer una buena investigación de mercado. Para iniciar la búsqueda de información es necesario identificar la subpartida del producto. Una vez identificada, como les indico, se podrá levantar información acerca del comercio exterior. Aquí ustedes pueden ver una numeración conformada por 10 dígitos. Vamos a ir viendo parte por parte para que puedan comprender cómo se compone una subpartida arancelaria. Los dos primeros dígitos corresponden al capítulo, ya es decir, dónde se ubica dentro del arancel. En este caso, bueno, de importaciones, el coro, dónde se ubica en nuestro producto. Supongamos que queremos exportar banano. Tenemos que buscar en el arancel cuál es el capítulo en el cual se ubica este producto. Sabemos que es una fruta, entonces, si buscamos o revisamos el arancel de importaciones, pues sabemos que es el capítulo 08, el que comprende frutas y frutos comestibles. Así está la descripción de este capítulo, frutas y frutos comestibles. 08. Si nosotros aumentamos dos números más, estamos hablando ya de una partida arancelaria, que en este caso los otros dos números nos ayudan a ubicar el producto dentro del capítulo. En este caso, si estamos en la búsqueda, como les dije, el ejemplo del banano, en este caso el banano Cavendish, que es el que normalmente encontramos en el supermercado, buscamos cuáles serían esos otros dos dígitos en el cual pudiéramos ubicar el banano, y sería en este caso la 08-03. El capítulo 08 tiene algunas divisiones, 08-01, 02, 03, hasta la 014. Sin embargo, como estamos ubicando este producto, sería la 08-03. Si agregamos dos dígitos más, y estamos hablando no de una partida, sino de una subpartida, estamos siendo un poco más específicos, una subpartida arancelaria. A este nivel, a nivel mundial, la numeración es igual, es la misma. Esto se le llama sistema armonizado, que es la clasificación a nivel internacional que tienen los productos. Entonces, en teoría, un producto que se ha ubicado a seis dígitos, se ha clasificado a seis dígitos, aquí en Ecuador, en la China, Estados Unidos, es el mismo. Ya porque es la misma numeración a nivel internacional. Cuando ya agregamos dos dígitos más, digamos, del dígito siete en adelante, pues ya va variando de acuerdo a cada país. En este caso, si estamos viendo o revisando de su partida de banano, Cavendish, pues tenemos que los otros dos dígitos para ubicar el producto, sería 080390. 080390, que comprende a banano, porque el 080310, por ejemplo, corresponde a plata. Entonces, nos vamos por la 080390, que corresponde a banano. Ahora, si le agregamos dos dígitos más, como tenemos acá el dígito siete y ocho, estamos hablando de la clasificación o la nomenclatura arancelaria en Andina, que es la clasificación arancelaria de los países que conforman la comunidad andina. Entre esos está Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Entonces, tenemos como que una clasificación común entre esos cuatro países y es una, digamos, una numeración a ocho dígitos. ¿Ok? En este caso, sería la 08039011, que corresponde a banano tipo Cavendish, que es el que estamos, digamos, buscando. Y los dos últimos números, ya es el arancel en ese país, el arancel nacional, incluso puede ser más dígito, eso va a depender de cada país, de las necesidades de cada país. Hay incluso subpartidas arancelarias que se componen, son alfanuméricas, se componen por números y letras, pero eso, como les indico, va a depender de la clasificación que tenga cada país al arancel nacional. En el caso de Ecuador, su máximo nivel de desagregación son 10 dígitos. En este caso, los dos últimos los completamos con ceros porque ya sabemos que al octavo dígito ya llegamos a la clasificación del banano tipo Cavendish, que sería la 08039011 y 00 se agrega al final. Bueno, conociendo ya estos conceptos y estas definiciones, podemos revisar las páginas oficiales, gratuitas, que ofrecen información sobre comercio exterior, principalmente de comercio exterior, porque también tienen otro tipo de informes y documentos que son importantes, pero principalmente ofrecen repositorios o bases estadísticas. La principal, digamos, que pongo acá de muestra es la de ProEcuador, aunque ahora está en una etapa de mantenimiento, quizás no puedan acceder a ella por unas semanas. Sin embargo, en esta página se encuentra cargada mucha información en relación a estudios en mercado, alertas, tendencias de productos en determinados países. También hay información sobre eventos, ferias y misiones. Entonces, los invito a que puedan visitarla en cuanto ya esté disponible para que puedan acceder a la información que allí se sube y que, bueno, una parte de ella es elaborada por unidad de inteligencia. También tenemos esta página, que es la página del Banco Central del Ecuador, que es nuestra fuente oficial para cifras de comercio exterior. En ella pueden encontrar un sinnúmero de informes y de boletines, de información estadística macroeconómica. Pueden encontrar también información sobre inversión extranjera directa, incluso previsiones económicas. Entonces, aquí vamos a hacer una pausa para que ustedes puedan visualizar la página y yo les pueda explicar en dónde pueden descargarse información de exportaciones e importaciones del Ecuador. Aquí pueden visualizar la página del Banco Central. En la pantalla principal, pues, ya hay información de cajón, por decirlo así, sobre datos del PIB, inflación, previsiones, que son las proyecciones de crecimiento de nuestra economía para los próximos años, tasas referenciales. Entonces, bueno, y como podrán observar, también hay otros recursos acá que pueden acceder. Sin embargo, quiero mostrarles en qué sección es donde pueden descargarse información sobre comercio exterior. En esta sección pueden encontrar las opciones de publicaciones generales, donde encuentran mucho más detallada información macroeconómica, sector monetario financiero, sector externo, que es donde vamos a hacer nosotros, sector fiscal, sector real y sistema de pagos y valores. En esta sección de sector externo hay una opción que dice comercio exterior. Ustedes le dan clic allí. Y esta opción los envía a un sistema, una plataforma que tiene el Banco Central, en la cual se pueden hacer consultas de exportaciones e importaciones. Aquí abajo les indica la fecha de actualización, las cifras del Banco Central tienen un rezago de dos meses, quiere decir que más o menos por el 11, 10, 11 de cada mes suben, en este caso están las cifras disponibles del mes de mayo, están las cifras disponibles de mayo, faltaría junio y julio, obviamente que todavía no está disponible, pero tienen desde el año 1990 hasta el 2022, pueden descargar las cifras de importaciones, exportaciones, con alguna temporalidad, anual, trimestral, mensual, entre fechas. Y aquí pueden descargarse también el detalle que a ustedes más les interese, si quieren verlo por su partida arancelaria, país, por exportaciones tradicionales, no tradicionales, etcétera. Entonces, voy a ver si puedo hacer un ejemplo para que puedan observar cómo se descarga la información. En este caso voy a descargarme el 2022, todo lo que esté disponible, pues yo coloco anual, voy a descargarme las exportaciones y voy a ver por su parte de país. Ojo la opción de por origen, a ver, perdón, exportaciones, aquí no se habilita nada, entonces anual, 2022, por su parte de país, y se coloca aquí la opción consultar. Aquí se genera esta tabla, se demora un poquito en cargar, dependiendo cuántos años consulten, cuánto detalle quieran ustedes, ¿no? Y aquí muestra el detalle que han seleccionado, que es por su partida y por país. Tienen los datos en volumen y en valores, en volumen está expresado en toneladas y en valores en miles USD, lo que por aquí lo indica, toneladas métricas y valores en miles USD, miles de dólares. Y también incluye el valor SIF. Entonces, una vez que termina de procesar esto, por aquí hay una opción que es para, ahí terminó, de procesar, y aquí hay una flechita que dice exportar. Dan clic en la flechita que dice exportar, y pueden descargarse en distintos formatos, como lo muestra acá, PDF, Excel, en archivo CSV, y en texto. Depende del uso que le van a dar, bueno, yo sugiría, para hacer los análisis que posteriormente les voy a explicar, se lo descarguen en XLS o XLSX, cualquiera de los dos. Ponen aceptar, y eso automáticamente se descarga. Tal cual como lo pueden ver en la pantalla, lo van a obtener en el archivo Excel. Tienen el archivo. Aquí lo pueden visualizar, y bueno, ustedes pueden hacer las consultas que crean necesarias. Eso, en relación a la página del Banco Central, bueno, ahí hay mucha más información a la cual ustedes pueden acceder. Pueden descargarse informes, boletines, revisar como les indico proyecciones, y demás. Ahora, continuando con la presentación. Otra de las páginas que también, voy a hacer una pausa para, para enseñarles cómo pueden crear un usuario, y que puedan observar las consultas que permite realizar, es la página del Trade Map. Esta es una herramienta creada por el Centro de Comercio Internacional, que ustedes pueden observar. Centro de Comercio Internacional, el ITC por sus siglas en inglés, International Trade Center. Vamos a acceder un minuto a esta página, también para que la puedan observar, y conozcan su funcionalidad. En realidad, esta la utilizamos muy seguido. Es una gran herramienta, es muy versátil, y permite descargarse la información súper rápido. No es necesario que ustedes paguen por esta, es totalmente gratuita. Solo es necesario que creen una cuenta, para que puedan acceder a más información. Ya les indico cómo. Se van a la sección. Digamos que, vamos a la pantalla principal, y ustedes no tienen cuenta, entonces, vamos a cerrar sesión, para que puedan ver. Aquí en registrarse, ya, aquí ustedes ingresan un correo, y confirman la cuenta de correo, continúan registro. En realidad son, si no me equivoco, tres pasos. Al final les llega un correo de confirmación, el cual tienen que acceder, o sea, un mail, al correo que registran, y ahí tienen que confirmar, para que puedan ya habilitar la cuenta. En el siguiente paso, les indica que se, identifiquen si son estudiantes, si son profesionales, de qué rama, etcétera. Y, listo, les llega el correo de confirmación, lo acceden a él, y tienen habilitada su cuenta. En realidad es súper sencillo, no les toma más de dos minutos hacer esto. Entonces, por ejemplo, una vez que ya tienen su correo, acceden a él, acceden con, acceden con el correo que han ingresado, y esta es la pantalla principal, que les va a aparecer, aquí ustedes pueden consultar, estadísticas de comercio, de países, de empresas, datos comerciales, en distintas temporalidades, mensual, anual, trimestral, tanto en exportaciones, como en importaciones. Entonces, aquí ustedes, lo principal que deben saber, como les indiqué, es la supertierra ancelaria, para que puedan, para que puedan, hacer la consulta, y descargarse la información. Supongamos que, seguimos con el caso de banano, estamos interesados en exportar banano, 080390, ingresamos aquí el código, o la supertierra ancelaria, seleccionamos, y lo que queremos, por ejemplo, averiguar, averiguar es cuáles son los principales exportadores, a nivel mundial de este producto. Entonces, nos posicionamos sobre la casilla de exportaciones, solamente escogemos el producto, y la consulta que vamos a hacer, que es exportaciones, no ingresamos país, porque no nos interesa en este momento, simplemente queremos saber, cuáles son, los principales países, a nivel internacional. Entonces, escogemos importas, exportaciones, series anuales, para ver de forma anual, las cifras. Y esto es lo que nos va a arrojar, aquí nos indica que nosotros somos los principales exportadores, a nivel mundial, desde su partida, nos indica las cifras, del 2017 al 2021, este es un predeterminado, sin embargo, ustedes pueden, escoger, cuántos, años, quieren que se muestre, por cada página, pueden ser menos, pueden ser, digamos, solamente quiero ver los tres últimos años, entonces, simplemente se muestra del 2019 al 2021, y esta información, la pueden también, descargar en Excel, en Excel, en formato Excel, en Word, o en archivo de texto, sin embargo, para hacer, por efectos de hacer los cálculos, deberían descargarse en formato Excel, y aquí también, si ustedes desean, posteriormente, dicen, no, yo quiero saber, por ejemplo, mi principal competidor, que en este caso es Filipinas, que es el que sigue, quiero saber, a qué países, ellos, les están exportando, pues, tienen dos opciones, o escogen aquí, Filipinas, o simplemente dan clic, a este país, y se ubica acá arriba, y aquí ustedes pueden ver, a quién le exporta Filipinas, a qué países exporta Filipinas, con los valores, pueden ver en dólares, o pueden ver en cantidades también, y aquí se les ponen cantidades, también les permite consultar, por ejemplo, bueno, no quiero ver, ya solamente banano, quiero ver todos los productos, que Filipinas exporta, a China, entonces, aquí escogen todos los productos, porque ya no están buscando banano, solamente, sino que quieren saber, todos los productos que exporta Filipinas, y aquí, en donde dice socio, en la parte que dice socio, escogen el país, el país, el cual, en este caso, él exporta Filipinas, pues, y aquí les va a salir, los productos, ordenado, predeterminadamente, por el 2021, aparece solamente el capítulo, no aparece la subpartida, seis dígitos, pero aquí le pueden cambiar, al mismo nivel, dos dígitos, y cambia al mismo nivel, a seis dígitos. Ya, y pueden ver aquí, ya más específica, porque acuérdense, que mientras más subpartidas, a ver, mientras más dígitos, tiene la subpartida, siempre va a ver de dos en dos, más específico es el producto, si la vemos al capítulo 10, al capítulo, que son dos dígitos, pues, va a estar muy general, en este caso, podemos verla a seis dígitos, y también, cuando ya estamos a este nivel, podemos ver a, el producto arancel nacional, es decir, arancel nacional de China, o sea, la subpartida de China, ya que es la, que es el que está, en este caso, importante. Entonces, bueno, esta información se la pueden descargar, también pueden ver, si no quieren ver a China, sino que quieren ver a los países de Latinoamérica, en esta sección derecha, pueden escoger grupos de productos, o de países. Entonces, si quieren ver lo que Filipinas, digamos, exporta a, no solamente, no a China, sino que quieren ver, quieren ver, a América Latina, aquí ya hay, un grupo creado por, América Latina y el Caribe, un grupo creado por el mismo Trade Map, hacen la consulta, escogen, y aquí salen los productos, que Filipinas exporta, hacia América Latina y el Caribe. En esta sección derecha, donde está el nombre, donde va a estar el nombre de ustedes, tienen la opción de, gestionar sus grupos de países, y grupos de productos. Solo se los voy a mostrar rápidamente, y con esto ya continuamos, para que nos alcance el tiempo. Aquí pueden crear grupos de países, por ejemplo, si están interesados, en que su producto llegue, a un grupo de países en particular, y quieren hacer el levantamiento estadístico, de ese grupo de países, pues lo pueden crear acá. No sé, cualquier producto, ustedes crean aquí el nombre, digamos, Banano, en Conserva, en Bento, ya, y, escogen, a ver, este es grupo de países, digamos, países, para Banano, en Conserva, y escogen el grupo de países, lo van pasando para el lado derecho, escogen el lado izquierdo, y luego trasladan el nombre al lado derecho, y ponen guardar, y se crea el país, lo mismo, se crea el grupo de países, lo mismo ocurre para el grupo de productos, es lo mismo, colocan un nombre, con el cual van a identificar el grupo, y van a buscarlo, cuando escogen la consulta, y así mismo escogen el producto, lo pasan con la flechita para la, la cajita derecha, y ponen crear, y se crea ese grupo, y les va a aparecer, en esta parte de acá, en esta sección de aquí, el grupo de productos, aquí lo pueden escoger, aquí les va a reflejar, ok, esta herramienta, como les he indicado, es una herramienta muy versátil, es una herramienta fácil, didáctica, y ofrece información, muy actualizada, se alimenta de las fuentes oficiales, de los países, que presenta información, suelen ser de las aduanas, de los bancos centrales, entonces es una fuente, oficial válida, ok, cuando tengan algún tiempo disponible, pueden crear una cuenta, para que hagan las consultas, de su interés, ok, también tenemos otra, otra fuente, otra base de datos, que es el, On-Count Trade, que es de las Naciones Unidas, en esta página, pues se encuentran, información de datos, de comercio global, es un gran, repositorio de información, estadística oficial, a nivel internacional, y también tiene, publicaciones y documentos, con análisis, muy interesantes, les voy a mostrar rápidamente, no voy a hacer ninguna consulta acá, porque, me va a tomar más tiempo, pero, esta es la página principal, en primera instancia, muestra gráficos, datos, acerca de la consulta, que está por, predeterminada, pero también puede, pueden este, cambiarla, aquí, ofrece algunas, algunas consultas, aquí también hay una opción, para extraer data, digamos, ya así, en Excel, o en archivo, para que pueda ser, manejada con mayor facilidad, también tiene noticias, acerca de, de, este, la, Naciones Unidas, pues aquí también presenta, ciertos indicadores, macroeconómicos, también tiene publicaciones, por ejemplo, aquí está, las estadísticas, de comercio internacional, esto es como una publicación, que ha hecho, en el 2020, entonces, la pueden descargar, fácilmente, no es necesario, que creen una cuenta, para poder acceder, a esta, a esta información, en primera instancia, pues no, usted es totalmente gratuita, y es una fuente oficial, ok, continuamos, también tenemos, la, la página, del Banco Mundial, como ustedes, han de saber, el Banco Mundial, es una, organización, internacional, que se, especializa, o se focaliza, más bien, en otorgar financiamientos, a países en desarrollo, también, hace préstamos, para países, que son, que están, que son de escasos recursos, que viven en la pobreza, sin embargo, también, ellos realizan, documentos, económicos, informes económicos, mundiales, ofrece información, de agricultura, desarrollo rural, todo lo que aquí, está detallado, información, sobre cambio climático, obviamente, información, también, de comercio exterior, quizás, no tan al detalle, como lo, lo muestra, el Trade Map, que fue la, la primera página, que vimos, de estadística, pero sí, igual, ofrece, este documento, relacionado a esto, información, de desarrollo social, y también, hay un documento, que puede ser de utilidad, para la investigación, de mercados, que es el informe, Doing Business, este es un informe, que lo realiza, de manera anual, en el cual, se presentan, ciertos indicadores, que muestran, la facilidad, que tienen los países, para hacer negocios, entonces, es probable, que en este informe, si ustedes, están averiguando, investigando, ciertos países, para ver, qué tan, yo que sé, qué tan factibles, hacer algún tipo de negocio, porque evalúan indicadores, macroeconómicos, etcétera, hacen también, sus propios cálculos, y otorgan calificaciones, para cada país, entonces, este informe, puede ser de utilidad, para ustedes, o al menos, para este, para este tema, de la investigación, de mercados, si puede ser, les puede dar un norte, para saber, cómo está, el país, el país, o los países, en los cuales, están interesados, pues no, eso también, puede ser una forma, para descartar, ciertos países, también tenemos, la página de la LADY, que es la Asociación Latinoamericana, de Acción, en la cual, forma parte, también Ecuador, son alrededor de 11 países, si no me equivoco, y muestra información, de estadísticas, de comercio exterior, información, arancelaria, y para arancelaria, que eso ya lo vamos a ver, más adelante, normas regulatorias, ofrece también, sobre arancel, por cada ítem, aranceles, del, del, externo común, que es de los países, que conforman el Mercosur, pero es todo relacionado, a estos países, pues no, no es que muestra, de otros países, sino que simplemente, es de los países, que conforman el LADY, todo lo relacionado, a la parte de comercio exterior, ok, bueno, en sí, hay muchas fuentes, muchas más fuentes, de información, gratuitas, gubernamentales, que son de utilidad, sin embargo, sin embargo, consideramos, colocar estas, principalmente, porque, pensamos que son, las que engloban, mayor cantidad de información, y son muy amigables, para hacer las consultas, de allí, bueno, hay como les indico, hay otras fuentes, que van a, van a depender, también del producto, que, en el cual ustedes, estén interesados, o el producto, en el cual, ya estén comercializando, aquí en el país, y que quieran, llevar afuera, pero, estas son las principales, ahora, otro tipo de fuentes, de información, así como vimos, las, fuentes, para obtener información, de comercio exterior, bases de datos, cifras de exportaciones, importaciones, también, hay fuentes, que se especializan, para conocer, las barreras arancelarias, puede ser, algunos estén familiarizados, con esta palabra, con esta, con este término, otros no, pero bueno, aquí está la definición, las barreras arancelarias, son mecanismos, que utilizan, los gobiernos, para, restringir, y hasta cierto punto, controlar, las importaciones, de bienes y servicios, tratan también, de cuidar, o proteger, la producción nacional, ok, porque, quizás, este, este, un país especialista, yo que sé, en productos agrícolas, y hay otro país, que también lo va, si quiere exportar, hacia ese segundo país, pues, al momento, de ingresar, va a tener ciertas, barreras, o dificultades, que ponen los países, para poder, proteger, su producción nacional, ok, entonces, existen dos tipos, de barreras arancelarias, de barreras, digamos, el comercio, que son las barreras, arancelarias, y las barreras, no arancelarias, o también conocidas, como barreras, para arancelarias, dentro de estas, barreras arancelarias, que es, un porcentaje, o un valor, una tasa, digamos, que se aplica, una tasa, o un impuesto, que se aplica, a un, a la cantidad, de un producto, al valor de un producto importado, al valor, o la cantidad, de un producto importado, ok, existen tres tipos, el arancel, ad valorem, ya que es, un porcentaje, que se aplica, al valor, de la mercancía, por ejemplo, se aplica, un 9%, de arancel, ad valorem, a las prendas de vestir, a la importación, de prendas de vestir, en Chile, me invento, tenemos el arancel, específico, que este, por su parte, es, un, una cantidad, monetaria, que se aplica, a una, a una, a una unidad, de mercancía, con el mismo caso, el mismo ejemplo, decimos, que, este, se cobra, o se aplica, un arancel, de 5 dólares, por cada metro, de, por cada metro, de tela, que importa, Chile, ok, eso es un arancel, específico, y el arancel, mixto, ya vamos a ver, igual un ejemplo, en una herramienta, que, que nos permite, ver este tipo, de, de barreras, y el arancel, mixto, es la unión, de los dos, o sea, también, se aplica, ad valorem, y aplica el mixto, o sea, aplica un porcentaje, en base al valor, de la mercancía, y aplica, eh, un valor, específico, a una cantidad, específica, importada, ok, es la unión, de los dos aranceles, del arancel, ad valorem, y el arancel, específico. Tenemos también, las barreras, no arancelarias, que esto no va enfocado, en temas, digamos, de cantidad, como las barreras, arancelarias, sino que va, más bien, en cuanto a documentación, o, eh, digamos, que requisitos, cualitativos, que solicitan los países, por ejemplo, tenemos el caso, de los cupos, o contingentes, que es, es un tipo de barrera, en donde, eh, prohíben la importación, de cierto producto, de cierta mercancía, que supere, la cantidad, una cantidad, determinada, por un tiempo establecido, por ejemplo, Chile ha impuesto, eh, un cupo contingente, para la importación, de invento de vinos, ya, eh, hay un cupo de, que solamente puede, eh, importar, un máximo de, no sé, cinco mil, cinco mil toneladas, de vino, en un año, entonces, las empresas, que obviamente, hagan la importación, eh, de este producto, tendrán, o sea, van aplicando, y solamente tendrán, hasta un cupo de cinco mil, en el año, si se pasa de ese valor, pues ya, si se pasa de esa, de esa cantidad, ya no pueden hacer importaciones, porque hay un cupo definido, para ese país, durante un periodo de tiempo establecido, ok, eh, también están las medidas sanitarias, y fitosanitarias, que estas son, eh, son normativas, que son, este, aplicadas a productos, eh, que se hacen para cuidar, por lo general, la inocuidad de los alimentos, la salud de las personas, entonces, si, por ejemplo, eh, nosotros queremos exportar, eh, cualquier producto, digamos, mango, a, no sé, China, o a cualquier otro país, pues, hay que cumplir con, el certificado fitosanitario, para que ingrese nuestro producto, a, a ese mercado, es decir, que certifique, de que está libre de, libre de, de plagas, de, cualquier tipo de, virus, o terreno, lo que sea, que afecte la salud, de ese, de la población de ese país, entonces, son barreras, o documentos, o, eh, trámites que van solicitando los países, y que hasta cierto punto, obstaculizan el flujo de comercio, también están los reglamentos técnicos, y procedimientos de evaluación de conformidad, temas de propiedad intelectual, reglas de origen, impuestos específicos, y otras barreras, ok, en esta página, es donde vamos a revisar, un ejemplo, de la barrera, de las barreras, eh, arancelarias, bueno, también para arancelarias, pero, principalmente arancelarias, donde podrán ustedes ver, el arancel específico, ad valorem, y el mix, bueno, arancel específico, y ad valorem, ahí tengo un ejemplo de los dos, el MACMAP, si ustedes pueden observar, es una, la página es muy similar, al, al, al TRAINMAP, porque son herramientas de la misma, de la misma, del mismo instituto, eh, se abrevia MACMAP, pero en realidad, se llama Market Access Map, que es una herramienta del ITC, así mismo, como el TRAINMAP, solamente que en esta, se pueden visualizar, como les indicaba, tarifas arancelarias, requisitos regulatorios, eh, se pueden comparar, y también tarifas arancelarias, entre algunos países, también, este, muestra análisis de acuerdos comerciales, entre otros. Vamos aquí a hacer una pausa, para que puedan, visualizar con la, con la cuenta que crean, en el TRAINMAP, pueden acceder al MACMAP, no es necesario que creen, una cuenta adicional, por el, el MACMAP, ¿ok? Yo aquí ya tengo abierta la página, para, para que podamos ver, ya. Entonces, podemos hacer un ejemplo, con el, el, con el mismo, podemos, podemos hacer un ejercicio, perdón, con el mismo ejemplo anterior, del banano, entonces, por ejemplo, nosotros aquí, vamos a hacer la consulta, primero ingresamos el país que exporta, que en este caso sería Ecuador, y vamos a buscar, el destino, por ejemplo, colocamos aquí, alemán, ¿ok? Y aquí ingresamos la subpartida, 080390, ya, aquí va a salir, para que escojan, y luego colocan en, search. Bueno, entonces, aquí, nosotros buscamos a seis dígitos, porque habíamos dicho, que a seis dígitos, es la misma, es el mismo código arancelario, en, en cualquier país, a nivel mundial, sin embargo, acá el, el MACMAP, lo desagrega, al arancel, eh, nacional, en este caso, sería del país, que importa, ¿no? Y nos ofrece dos opciones, aquí en, 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 en Alemania, tenemos la 08039010, que corresponde a bananas frescas, y tenemos la 0803909000, que corresponde a bananas secas, entonces, en este caso, escogeríamos la primera, que son bananas frescas, ¿no? Y aquí nos muestra, las tarifas, que cobran, eh, como podrán observar aquí, ofrece dos líneas, o sea, está la, MFN, que significa, Most Favorite Nation, que es la nación más favorecida, es un trato, igualitario, que dan los países, de, que dan los países, que están, digamos, adscritos, o forma parte de la, Organización Mundial de Comercio, es como una tarifa base, que pagan, digamos, todos los países, y a más, más abajo, detallan si es que hay algún tipo de, preferencia arancelaria, producto de un acuerdo, de un tratado, de cualquier tipo de relación bilateral, que se establezcan estos dos países. Entonces, ¿cuál es la tarifa base, por decirlo así? Es una tarifa, eh, perdón, específica, específica, ¿ok? Porque están cobrando cierta cantidad de dinero, que en este caso son 114 euros, por cada mil kilogramos, ¿ok? De banano. Entonces, eh, esta es la tarifa base que cobra. Sin embargo, aquí podemos darnos cuenta de que, debido a que tenemos, eh, un acuerdo, que tenemos el, firmado el acuerdo multipartes, con la Unión Europea, y Alemania, forma parte de la Unión Europea, pues tenemos una tarifa preferencial, aquí dice, preferential tarif, por Ecuador. ¿Ya? Y vemos que hay una rebaja, es decir, que en vez de pagar 114 euros, por cada mil kilogramos, pagaríamos, digamos, quien importa, pues no, no es el exportador, sino quien importa, pagaría, eh, 75 euros, por cada mil kilogramos. ¿Ya? Esto es un, esta es la que prevalece, porque hay una preferencia arancelar. ¿Qué pasa si colocamos, por ejemplo, otro país, digamos Chile? E ingresamos nuevamente el producto de nuestro interés, en este caso, como es a seis dígitos, ingresamos, eh, aquí podemos buscar a seis dígitos, también podemos buscar a tarifa nacional, si es que la conocemos, si es que sabemos con qué subpartida se importa en ese mercado, la podemos, aquí cambiar la opción, e ingresamos a la subpartida nacional. ¿Ok? Entonces, vemos que aquí también en Chile, está la tarifa base, que es la MFN, que es el 6%, es decir, que, eh, todos los países de base pagarían eso, salvo que tengan una preferencia arancelaria, pues, pagarían menos. En nuestro caso, si aplica, tenemos, eh, una preferencia arancelaria por pertenecer a la LADY, como les mencioné anteriormente, nosotros pertenecemos a la LADY, pagamos 4.33%, pero ante ella, prevalece, un acuerdo bilateral, o sea, entre dos países, en este caso, entre Chile y nosotros, un acuerdo de alcance parcial, que nos exonera, el casi, o sea, del 100% de esta tarifa, es decir, pagamos 0%, no se paga nada, en cuanto a arancel, porque tenemos un acuerdo bilateral. aquí está la tarifa base, tenemos un acuerdo multilateral, pero ante, ante eso prevalece el acuerdo bilateral. Entonces, esta es la tarifa que pagaría, que sería el 0%, si nosotros quisiéramos exportar, banano de Ecuador a Chile. ¿Ok? Ahora, esta es una, esta es una, un arancel ad valorem, porque solamente es el porcentaje que se aplica, al valor que se importa, ¿no? En el momento de que se desadaniza, en la aduana de Chile, bueno, y dicen, ah, ok, paga 0%, o ejemplo, que sea de otro país, que no tenga un acuerdo con Chile, paga 6%, lo aplican, hay un cálculo especial, pero lo aplican básicamente, al valor importado. En cambio, en el ejemplo que vimos anteriormente, de Alemania, no es un arancel ad valorem, sino que es un arancel específico, quiere decirte que, a la cantidad que ingrese, pues a esa le aplican por cada mil kilogramos, de banano que ingrese, le aplica, le cobra 75 euros, porque tenemos esa, formamos parte de, perdón, tenemos firmado el acuerdo multipartes con la Unión Europea, ok. Ahora, eso es en la parte, en lo que corresponde a las, a las barreras arancelarias, aquí pueden hacer, las consultas de cualquier producto, obviamente a 6 dígitos, y si conocen o tienen forma de averiguar la subpartida, nacional, de cómo ingresa ese producto, en ese mercado, pues aquí pueden escogerlo, o directamente digitarla acá, en National Tariff Line Code, y le ingresan aquí, a no sé, 8, 10, 12 dígitos, dependiendo cuántos dígitos, tengan la subpartida nacional en ese país, y aquí les va a arrojar la información. Más abajito, se muestra, cuáles son los, requerimientos para la importación, ya estamos hablando de documentos, por ejemplo, aquí incluso citan, la legislación, o la normativa, donde está, ese documento que solicitan, en este caso, el Ministerio de Agricultura, aquí, la certificación fitosanitaria, aquí les indican incluso, en qué ley está eso, ustedes pueden averiguar, los límites máximos, de residuos contaminantes, requisitos de etiquetado, ok, bueno, aquí están, algunos requisitos, para arancelarios, que solicita el país, para que pueda ingresar, ese producto, a ese mercado, ok, ustedes también los pueden revisar, y conocerlos. Continuamos con la presentación, esta herramienta se llama, MacMap, tenemos también esta, otra herramienta, que se llama, Access to Market, que es una herramienta creada, por la Comisión Europea, bueno, en esta se pueden hacer consultas, tanto de comercio exterior, como de barreras arancelarias, y para arancelarias, pero de países, que conforman, la Unión Europea, ya pueden ver, estadísticas de comercio, requisitos de importación, información arancelaria, les voy a mostrar rápidamente, para que, a ver, aquí, si ustedes le dan clic, a la, todas las diapositivas, tienen el link, de acceso, acceso a esa página, en este caso, si ustedes, acceden, a esta, página, primero les va a mostrar, de esta forma, para que sepan, dónde tienen que recurrir, incluso, incluso aquí, les muestra, otros impuestos, que pagan, eh, otros impuestos nacionales, que tiene, determinado país, de la Unión Europea, les muestra así, les explico un poco, de, de qué información, pueden obtener, del access to markets, y aquí abajito, les dice, how to work, with access to market, y aquí está, my trade assistant, le dan clic allí, y aquí, en esta parte, de my trade assistant, eh, pueden escoger, el producto, el país, en este caso, sería Ecuador, o sea, el país de donde, proviene el producto, a dónde va, y colocan search, yo ya tengo aquí, hecha una búsqueda, por ejemplo, hice el mismo ejercicio, con el caso de Banano, escogí, puse la subpartida, eh, eh, escogí el país Ecuador, Alemania, puse buscar, y aquí, muestra, eh, eh, la subpartida, aún escoge frescos, y aquí presenta, el arancel, si se dan cuenta, es el mismo, que vimos en el, en el MacMap, cuando aquí hicimos la consulta, de Alemania, ok, es lo mismo, es el mismo valor, que están cobrando, o sea, el mismo porcentaje, ¿ya? Aquí también muestra la parte de, este, de las barreras no arancelarias, los impuestos que cobran, este es el, como decir, el IVA, ya cobran el 7%, ese producto, y bueno, estadísticas de flujos comerciales, que es lo que es indicada, de las cifras de comercio exterior, y hay mucha más información, en lo que respecta a países, el agua, bueno, continuamos, entonces, este es como un MacMap, como un Market Access Map, pero de la Unión Europea, de países en la Unión Europea, puede ser que, si necesitan, buscar algo más específico, de la Unión Europea, les sirva esta herramienta, pero si no, pueden buscar en MacMap. También está la página, de la Organización Mundial de Comercio, donde hay, información sobre acuerdos económicos, también hay información, sobre preferencias arancelarias, exámenes de políticas comerciales, que lo hacen por cada país, y lo hacen periódicamente, entonces, también nos ayudan, tener un poco la parte, de cómo funciona el comercio, temas de licencias, en cada país, hay también estudios, y análisis económico, ¿ok? Ahora, así como vimos, el primer punto, que fueron las fuentes, de información, donde podemos obtener, información de comercio exterior, las fuentes de barreras, comerciales, arancelarias y para arancelarias, o no arancelarias, tenemos también, las fuentes de información, indicadores económicos, demográficos, y de productividad, esto también nos ayuda, a tener como, una idea, de cómo se encuentra el país, en términos económicos, aquí podemos analizar, algunos indicadores, como el PIB, la producción industrial, tasa de empleo, desempleo, la inflación, balanza de pagos, tasas de interés, características del consumidor, superficie, población, entre otros indicadores, ¿ok? Entonces, vamos a revisar ciertas páginas, que nos ofrecen, esa información. Bueno, tenemos aquí, la, la CIA, World Fatbook, que, esta es una, herramienta que ofrece, la CIA, que es el Central Intelligence Agency, ofrece publicaciones, y también perfiles, por cada país, nosotros, cuando hacemos, el mantenimiento de información, sobre perfiles de cada país, pues, no, información macroeconómica, geográfica, poblacional, y demás, la obtenemos de esta página de aquí. Por temas de tiempo, no voy a entrar, a esta página, pero igual está el link, para que ustedes puedan ingresar. Creo que lo, lo que más se puede rescatar de esta página, es de que, ofrece como un perfil de cada país, y tiene allí, un sinnúmero de información, ¿ok? Y esto es una fuente, igual oficial, es gratuito, no es necesario que creen cuenta, para poder acceder a ello. Tenemos también la página de la CEPAL, donde ofrece, aparte de información macroeconómica, por ejemplo, datos como el PIB, hipercápita, datos sociodemográficos, población, grupos de edad, etcétera. También, como lo pueden observar en esta imagen, que hemos colocado, ofrece información de gráficos, tiene en primera pantalla, información de gráficos, que pueden también servirles, para algún tipo de estudio, para algún tipo de presentación, o sea, ya está listo ahí el gráfico, ¿ya? También es una fuente oficial, no es necesario que creen, un usuario, para poder acceder a ella, y son, y son este, plataformas, no plataformas, páginas, fáciles de utilizar. Esta de Infoam, está orientada, a productos orgánicos, si alguno, alguno de ustedes, está interesado, en exportar productos, que sean orgánicos, pues aquí van a encontrar, desde reportes anuales, hasta guías de negocios, para productos orgánicos, creo que información, estadística, no estoy segura, si tiene más información, me parece cualitativa, y también reportes, e informes, ya, pero esta es como una página oficial, para productos orgánicos, una página oficial, a nivel internacional, se llama Infoam, igual aquí colocamos el link, para que ustedes puedan acceder, en caso de que estén interesados. La página de la FAO, que es la Food Agricultural Organization, of the United Nations, esta es, bueno, una página, en que muestra, también indicadores demográficos, estadísticas, de algunos ámbitos, como el tema de agricultura, silvicultura, pesca, son más temas, como agroecológicos, se puede decir, también tiene información, sobre población, género, nutrición, entre otros, aquí pueden ver, que en la pantalla principal, de primera mano, está el ítem, que ustedes quieren averiguar, está el país, la temporalidad, el año, pueden escoger, y les muestra el gráfico, y también pueden descargarse, la información, aquí por ejemplo, pueden descargarse como bulk, la data, ok, para que puedan manejarla, de una manera más fácil, ok, y, bueno, también tenemos, otro tipo de fuentes de información, que esto va relacionado, a las tendencias de consumo, que es para saber, cómo se está manejando el mercado, hacia dónde está yendo, qué es lo que están, buscando los consumidores, cuáles son las preferencias, que se están dando actualmente, de acuerdo a cada producto, qué hábitos y comportamientos, están presentando los consumidores, entonces, bueno, esta información, creo que se puede encontrar, en general, en cualquier página, hay muchas, muchas páginas, que ofrecen, que ofrecen información, sobre tendencias de consumo, dinamismo, de los mercados, etcétera, de los segmentos, pero siempre, es bueno que se orienten, o que se, se inclinen, por páginas oficiales, lastimosamente, en este tipo de información, como es, cuesta levantarla, hay, ciertas páginas, que le ofrecen, adicto, pero, ya, ya estudios, o informes, mucho más especializados, mucho más específicos, pues, tienen valores, y suelen ser un poco altos, entonces, vamos a ver algunas páginas, ahora, esta, se llama The Packer, es un sitio web, una página, donde muestra, información de tendencias, noticias, novedades en el mercado, acerca de industria, en la industria, de los productos frescos, está enfocado en el mercado, de Estados Unidos, se puede obtener, muy buena información, de esta página, en realidad, es información, que está actual, relativamente actual, y no es necesario, que se registren, ustedes pueden acceder, a este link, y pueden revisar, qué tipo de información tienen, si es que su producto, se orienta a esta industria, pues, no, también tenemos, la página de Fresh Plaza, que, es una, como una revista, o una página de noticias, donde, nos muestra, cómo está trabajando, ahora el mercado, de las frutas y vegetales, aquí hay una sección, que dice noticias, y se despliega, una, una, amplia gama, de, de categorías, de productos, de frutas y vegetales, y, muestra, como noticias, noticias, de qué se está dando, actualmente, en el mercado, información relevante, sobre la situación, de estos productos, en distintos mercados, a nivel internacional, hay una, una opción, de suscripción, que les permite, registrarse, para que les llegue, a su correo, digamos, que el reporte, del día, porque todos los días, suben, suben, nuevas noticias, ya, entonces, pueden suscribirse allí, es totalmente gratuita, esta no tiene ningún costo, pueden acceder a ella, incluso, sin crear, un usuario, ¿ok? Bueno, tenemos esta página, que se llama, Euromonitor, esta es una, muy buena fuente, es una muy buena, fuente de información, ofrece diversos, información, en diversos sectores, y productos, en diversos países, y, esta, bueno, sí, tiene información parcial, que es gratuita, pero, hay informes, y documentos, que, son muy buenos, muy específicos, y, como que más aterrizados, sin embargo, tienen precios, tienen, tienen costos, eso ya, digamos, que les aparece, cuando ustedes, hacen la búsqueda, y, por ahí, les interesó, cierto documento, análisis de precios, o, algún perfil, de algún producto, pues, hay información, que se las van a dar, gratuito, de forma, de manera gratuita, sin embargo, no, ya, si ustedes quieren acceder, al documento completo, sí les va a indicar, de que tienen que, suscribirse, o tiene, tal valor, ese documento, entonces, no es además, de que ingresen, a las opciones que tienen, vean que información, de su producto, hay disponible, de manera gratuita, y, se la puedan descargar, de la misma forma, Mint, es similar a, Aero Monitor, ofrece, información, de primera mano, en cuanto a, tendencias de consumo, comportamiento del consumidor, innovación en productos, ellos incluso, tienen opciones, para poder, hacer, búsquedas de productos, de acuerdo a, a ingredientes, o de ciertos mercados, que pueden hacer, investigaciones, mucho más aterrizadas, previamente, este tipo de consultas, tienen posto, al igual que, en Aero Monitor, cierta información, está disponible, de manera gratuita, pero, otra, no lo está, entonces, habría que buscar, tendrían que buscar, y revisar, qué, información de su producto, está disponible, y, para que se la puedan descargar, o puedan hacer la investigación, ok, ahora, hay muchas más, fuentes, así como les indiqué, con, con, con el tema, de comercio exterior, de las bases de datos, pues, hay, de las páginas, que ofrecen información, de comercio exterior, también, así mismo, en, en, en internet, pueden encontrar, muchas más fuentes, pero tienen que tratar, de que sean fuentes oficiales, preferiblemente gratuitas, para que no, para que puedan acceder, más fácilmente a ellas, eh, pueden ser públicas, o, o, privadas, eh, también hay organismos, a nivel internacional, que hacen estudios, y aquí no se colocó, pero, hay una, hay una, como un instituto, que promueve las importaciones, que se llama, eh, el CBI, que también, se, B grande, y, que suelen, suelen subir estudios, de mercado, donde hay información, de todo tipo, incluida la parte, de tendencias, este, también está, otro instituto, que promueve las importaciones, en Alemania, que se llama, el IPD, y así hay muchos más, porque en Europa, suelen haber, estos institutos, que preparan, a las empresas, proveedor, en los países, proveedores, o las empresas, de países, que proveen, a su mercado, en el caso, del CBI, si no me equivoco, es de Países Bajos, y, este, el IPD, es de Alemania, entonces, en estas dos páginas, que no las hemos buscado acá, pero se las estoy mencionando, las pueden anotar, CBI, con B grande, y PD, es otra, ahí también pueden obtener información de estudios, donde se detalla información de tendencias, y es, es gratuito, o sea, no es necesario que, que paguen por ello. Ahora, el tercer punto, dentro de la presentación, hemos indicado, que es el análisis de datos estadístico, y, aquí vamos a, a mencionar, tres, eh, fórmulas, que son básicas, para poder, eh, un análisis, eh, de data de comercio exterior. Primero, eh, las cifras obtenidas en las fuentes de datos de información estadística, pueden ser descargadas en hoja de Excel, eso es lo que le mencionaba, eh, anteriormente, de que es más fácil que se pueda manipular, o manejar, manejar la información, porque va a permitir, ese análisis, que se analice, o se, eh, se analice, eh, de una manera más rápida, más fácil se puedan aplicar las fórmulas. eh, tenemos en primer lugar, eh, la tasa de participación, tenemos tres, la tasa de participación, los tres cálculos que normalmente se realizan, la tasa de participación, tasa de agresión, y la TCPA, que es la tasa de crecimiento promedio anual. La tasa de participación, eh, nos ayuda a saber cuál es la cuota de mercado, o la participación que tiene, eh, un producto, en un mercado, o puede ser nuestro país, como Ecuador, en el mundo. Va a depender de lo que nosotros queramos, eh, presentar. Aquí hay un ejercicio, para que lo, lo podamos revisar, y dice así, la participación de las exportaciones, de banano, de Ecuador, en el mundo, en el periodo 2018, expresado en porcentaje. Entonces, tenemos que, la parte, para que ustedes puedan calcular la participación, necesitamos obtener las exportaciones, de Ecuador en el, en el mundo, cuánto exporta a Ecuador, por ejemplo, aquí está el caso de banano, dividido, eh, dividido a lo que el mundo, eh, exporta, ok, por 100, o, eh, se le aplica, el formato, el formato de porcentaje, en Excel. Entonces, aquí ya, hecho el ejercicio, tenemos de que, eh, como lo había mencionado, en el primer, en el primer, la primera consulta que hicimos en Trade Map, si buscamos cuáles son los principales exportadores de banano, a nivel mundial, tenemos que Ecuador, eh, está en el primer lugar, en este caso, es una estadística del 2018, y tenemos aquí los otros países que le siguen, ¿no? Y tenemos también la, el valor, eh, total exportado. Ahora, ¿cómo aplicamos la fórmula en este ejemplo? Pues, dividimos estos 3.115 millones, que exporta Ecuador, dividido para los 12, eh, 12.329 millones que exporta el mundo. Como resultado de ello, tenemos que, el Ecuador, eh, exporta el 25% de banano a nivel mundial. Esta es nuestra participación a nivel mundial. ¿Ok? Eh, tenemos que Filipinas es el 12, o sea, un poco menos de la mitad, por respecto al 2018, ¿no? Puede ser que esto varíe de acuerdo a cada año. Siempre hay que tomar un año de referencia, es mejor tomar el último año completo. Bueno, en este caso lo hicimos con el 2018, pero como, eh, ya está disponible la información estadística del 2021, pues esa podrían tomar como referencia. Filipinas tiene el 12% de participación, Costa Rica el 8, Bélgica el 7, Guatemala el 6. Y los demás países, pues la diferencia, ¿no? Que es el 40%. Entonces vemos que nosotros tenemos una, eh, tenemos la principal, eh, participación, son, somos quienes contribuimos, eh, principalmente con, eh, las exportaciones de banano a nivel mundial. ¿Ok? Entonces simplemente, como les indicaba, es la división del valor que exporta, en este caso Ecuador, dividido para el total. ¿Ok? En el caso de la tasa de variación, pues es el incremento, ¿cuál es la definición? Es el incremento o disminución de un valor entre dos periodos subsiguientes. Eh, aquí tenemos un ejemplo, dice la variación de las importaciones de camarón congelado de China, desde Ecuador, en el periodo 2017, 2017. Entonces aquí vamos a analizar cuánto hemos crecido o decrecido, en un año respecto a la anterior. ¿Ok? Esta es la fórmula que, que se aplica. Pero ya les voy a mostrar cómo, cómo se ve ya en la tabla. Aquí tenemos primero, necesitamos sacar los valores, obviamente para poder hacerla, para poder aplicar la fórmula, para poder hacer el ejercicio. Y tenemos aquí ya, con la subpartida ancelaria, que ya la tenemos previamente identificada. Es esta de aquí, son estas tres. En este caso, bajo estas tres, subpartida se registra el camarón. Ya, eh, hay productos que sí, no solamente se ubican en una subpartida, sino que también quizás se, 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 se exportan a través de dos o tres subpartidas. Eh, entonces habrá, hay en ese caso, habría que hacer, formar un grupo en el trema, para, un grupo de productos, para poder hacer la consulta, ¿no? Estadística. Y tenemos que, eh, eh, tenemos aquí los proveedores, o sea, los países que le venden camarón a China. Aquí lo que hemos consultado, no son los exportadores a nivel mundial, no. Hemos consultado cuáles son los países, que le venden camarón a China. O mejor dicho, eh, cuáles son los países, en los cuales China importa camarón. Entonces, tenemos 2017, 2018, tenemos las cifras, y el valor de, las importaciones totales, ¿no? Ahora, para poder sacar, la tasa de variación, aquí nosotros tenemos que, dividir, el valor actual, que sería 2018, para, el año anterior, que sería 2017. Dividimos estos dos valores, menos uno, y aquí nos arroja ya la, el porcentaje. Si lo, si le aplicamos la fórmula, perdón, el formato de, de porcentaje Excel, pues, eh, sale automáticamente. Si no, tenemos que poner multiplicado por 100. ¿Ok? Esta fórmula se traduce en, el valor presente, que es este de aquí, dividido, que es esta, en línea acá, para el año anterior. O sea, que es el año presente, menos uno. En este caso, sería el año 2017. Dividido, todo es, esa división, menos uno, por 100, o se aplica el formato de porcentaje en Excel, y va a arrojar aquí. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Que Ecuador, pues, del 2017 al 2018, creció un 343%. Sus ventas se incrementaron un 343%. Incluso, es mayor que el crecimiento, eh, mundial, es el 124. Entonces, eso es un buen indicador, eh, para nuestra investigación de mercado, nos indica que, obviamente, nosotros estamos creciendo, eh, a, a, a un ritmo, eh, positivo, eh, es decir, acelerado, en, en cuanto a la exportación de camarón. ¿Ya? Argentina, también está creciendo, pero, a un menor porcentaje, vemos que tiene un crecimiento del 104%, India, de 195, Tailandia, de 198, y Canadá, apenas el 3.19, entonces, está creciendo a un menor ritmo. ¿Ok? En general, las, eh, importaciones de camarón desde China, han crecido a un 124. O sea, quiere decir que este país está consumiendo, al menos en estos dos últimos años, en estos dos que estamos revisando, ¿no? 2017, 2018, está consumiendo, eh, visualizar la tasa de variación, cómo se han comportado, las exportaciones de un año con respecto a otro. Y por último, tenemos la TCPA, o la tasa de crecimiento promedio anual, que es un indicador, eh, que mide la variación, eh, la variación en una serie más prolongada. O sea, es similar a una, a una tasa de variación, que fue la que vimos anteriormente, solamente que aquí, se consideran, eh, más de dos periodos. Pueden ser tres, cuatro, cinco, veinte, el número de periodos que ustedes consideren para analizar. Eh, la fórmula es esta de aquí, pero ya se las voy a mostrar, cómo se ve en la tabla, para que sea un poco más entendible. En este caso, eh, el ejemplo es la tasa de crecimiento promedio anual, de las importaciones de rosas, de Estados Unidos, desde el mundo. O sea, queremos ver, COPAful ha fluctuado, eh, la demanda de rosas, eh, en Estados Unidos, del 2014 al 2018. Tenemos en este caso, dos subpartidas que utilizar. Eh, una vez que hacemos la consulta estadística, por ejemplo, en Trade Map, vemos que los principales proveedores son Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Kenia, y, bueno, tenemos los otros países que se engloban en esta línea de aquí. Entonces, ya no consultamos dos años, sino consultamos un periodo más, más prolongado. Tenemos aquí el 2014 al 2018. ¿Ok? Eh, ¿cómo se aplica la fórmula de TCPA? Para poder obtener el porcentaje es dividir el valor actual, que en este caso sería 2018, dividido para el 2014. ¿Ok? Bueno, aquí lo que se desea saber, ¿cuál es la, la consulta? ¿Cuál es las, cuáles son las, la tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones de rosas de Estados Unidos en el mundo? Ok. No vamos a consultar Colombia, sino que vamos a consultar el mundo. Entonces, tomamos este valor de 500, eh, de perdón, de 636, ¿cuánto ha importado, eh, del mundo de Estados Unidos, eh, en cuanto a rosas? Entonces, tomamos el último año, o sea, el año presente, que está aquí, dividido para el primer año, que es 513, eh, son 513 millones de dólares, ¿no? Está expresado en miles OCDE. Entonces, 636 millones dividido para 513 millones. Todo eso elevado a 1, como ven aquí, 1 dividido a el número de periodos. Aquí dice, la fórmula dice, número de años menos 1, que eso quiere decir número de periodos. Si decimos número de años menos 1, quedaría 4 aquí, porque son 1, 2, 3, 4, 5 años, menos 1, quedaría 4, o también pueden colocar directamente 4. ¿Cómo cuentan los periodos? Del 2014 a 2015, 1, del 2015, el 2016, 2, del 2016 al 2017, 3, y el 2017, el 2018, 4. Tenemos 4 periodos, 1, 2, 3, 4. Se pueden colocar también directamente 4, o cuentan el número de años, 1, 2, 3, 4, 5, menos 2. Ok, todo eso menos 1, todo esto menos 1, por 100, o aplican la fórmula de porcentaje en el Excel, y les arroja que la demanda mundial de rosas de Estados Unidos, la demanda mundial de rosas en Estados Unidos, ha crecido en los últimos 5 años a un ritmo de 5.5% anual, ¿ok? o 5.50% anual. Entonces ha tenido un crecimiento positivo, quiere decir que este país en los últimos años ha tenido un crecimiento del 5%, es un crecimiento relativamente alto, ya de, en cuanto a la demanda de rosas, aquí podemos ver ya por cada país, se aplica la misma fórmula por cada país, vemos que ha demandado un 3% en los últimos 5 años de Colombia, Ecuador un 9%, Guatemala un 8%, por el contrario en México su crecimiento se ha visto disminuido en los últimos años, si vemos aquí de 7.7 millones pasó a 7.2, 6.6, luego bajó a 6.3, y por último en el 2018 registró un 5.7, esto se traduce en un decrecimiento, en una tasa de crecimiento del 7.29%, lo mismo para Kenia, también ha venido disminuyendo su demanda de rosas desde Kenia, ya, entonces ahí podemos nosotros analizar que tenemos quizás una cuota por mercado que podemos ocupar, va a depender obviamente del producto, pero en este caso puntual de rosas, pues podemos decir que esa valencia o esa diferencia de lo que antes exportaba tal país, pues podemos ocuparla nosotros o podemos reemplazar nosotros, va a ser igual, va a ser suplida por otro país, Ahora, una vez que nosotros tenemos toda esta información levantada, tenemos la información estadística, hemos hecho las fórmulas para obtener la tasa de crecimiento, la variación, la participación, hemos analizado las barreras arancelarias y pararancelarias, para saber si tenemos que pagar algún tipo de tasa, tenemos que cumplir con algún tipo de certificado, o vemos el tema de las tendencias, una vez que tenemos toda esta información levantada, y que es bastante información, pues viene la parte del análisis de resultados y selección del mercado objetivo, posterior al análisis realizado en base a las estadísticas de importaciones y exportaciones, se recomienda seleccionar aproximadamente 5 o 6 países, que cuenten con una mayor participación, con la finalidad de enfocarse en los mercados, eso como para ir un poco descartando quizás países, en los que pagamos un mayor arancel, países que ya tengan que ese producto, ese mercado ya esté maduro, es decir que ya está tomado por otros países, proveedores, mercados en los que está posicionado por dos o tres actores, entonces es un poco más complicado que podamos acceder y tener una cuota de ese mercado. Entonces vamos analizando todo lo que está aquí en las burbujas, restricciones arancelarias y no arancelarias, procesos aduaneros complejos, poder adquisitivo, esto por ejemplo de procesos aduaneros complejos, es uno de los indicadores que tiene el informe del Doing Business, si es un informe bien amplio, analiza algunas aristas de cada país, entonces puede dar una noción de cuál es la complejidad que tiene cada país para hacer negocios, poder adquisitivo, al analizar el tema macroeconómico, los indicadores también nos da una noción de cómo está ese país económicamente, si va a ser factible que ingrese con mi producto, porque quizás, no sé, el poder adquisitivo de las personas sea relativamente bajo, o esté pasando por problemas de inflación, entonces no sea un mercado tan atractivo para mi producto, tendencias del consumidor, productos locales con mayor ventaja competitiva, acceso al mercado, mercado objetivo, competencia internacional en los mercados destinos, en el mercado destino, costos de exportación, incluso hasta la logística, que aquí en esta presentación no hemos profundizado, sí la hemos mencionado, pero no hemos entrado en mucho detalle, porque eso ya es un tema bastante amplio. Con el fin de poder identificar si es posible exportar a este mercado que ha sido preseleccionado, se debe realizar mi investigación más a detalle de las exigencias del mismo para el producto sujeto a exportación, como leyes vigentes, cumplimiento de etiquetado, posibles acuerdos comerciales. Si bien la investigación de mercados nos da una noción de cuál es el mercado más propicio para nuestro producto, no es que la que va a definir en sí, puede ser que incluso hasta necesitemos realizar un viaje, una visita in situ en ese mercado para conocer un poco más de cerca cómo es el funcionamiento, cuáles son los canales de distribución que se utilizan para llegar, para el producto y llegar al consumidor final, etc. Pero dentro de la investigación más profunda que mencionamos aquí, tenemos que, por ejemplo, conocer acerca de las leyes vigentes, el tema de etiquetado, la posibilidad de firmar acuerdos comerciales que también facilita el comercio o el acceso de nuestro producto a ese mercado, proyecciones de la producción local y la facilidad de que nuestro producto se adapte a las exigencias que tenga el mercado de los consumidores. Una vez que tenemos ya esta información más detallada y que nosotros vamos a ir descartando de acuerdo a toda la investigación que se ha hecho, pues nos va a dar como resultado el mercado más propicio o el más opcionado para el producto que nosotros estamos comercializando o tenemos la idea de exportar. Dentro de las recomendaciones que damos para poder concluir con una investigación de mercados, digamos, óptima, que se derive en un país o en un mercado adecuado, es por ejemplo el tema también de realizar alguna visita o misión, que fue lo que mencioné hace un momento. Puede ser que la información desde acá que se levante a través de las fuentes oficiales que les he mencionado sirva y nos ayude a descartar mercados. Sin embargo, quizá pueda ser también necesario el hecho de que tengamos que visitar ese mercado, ok? O quizás el hecho de tener alguna persona que esté en ese mercado y que nos brinde un poco más información, más a detalle, ok? También es importante de que puedan aprovechar las oportunidades que brindan las instituciones públicas o privadas, que obviamente son gratuitas, en el caso de las públicas, hay ciertas instituciones privadas y dos organismos internacionales que dan asesorías gratuitas a empresas, a emprendedores o empresas que están queriendo exportar, como es el caso por ejemplo del IPD o de CBI y que pueden ayudar incluso en temas de imagen del producto. Ya dan asesoramiento en distintos aspectos y pueden ayudarles a poder comercializar su producto en el exterior. También la participación en ferias comerciales es importante para que, primero dar a conocer su producto en el exterior, pero también para recabar información de tendencias o de la competencia también, ¿no? Si se participa en ferias, obviamente van a ir otras empresas que ya tienen dos, tres, cuatro, cinco participaciones en ferias y uno puede analizar cómo ellos están trabajando, qué tipo de presentaciones tienen, qué beneficios ofrecen sus productos, cómo está diseñado su empaque, etc. Entonces uno puede hacer un análisis de la competencia en este tipo de eventos. Y también pues el hecho de participar en ruedas de negocios que bueno, actualmente requieren una inversión pequeña en comparación al hecho de realizar un viaje quizás al exterior para conocer más el mercado, como por ejemplo lo que se está realizando actualmente que es la macro rueda de negocios, pues la participación en este tipo de eventos también facilita el hecho de que se pueda establecer un nexo con una empresa internacional, pues no, y que se genere esa oportunidad para que se pueda exportar. Bueno, eso es todo lo que puedo comentarles o compartirles sobre la investigación de mercado. La verdad que es un tema bastante amplio. Una hora o una hora y media no es suficiente para explicar con mayor detalle el tema. Sin embargo, espero poder haber cubierto todos los puntos principales y que esta información sea de utilidad para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias Silvia, por cuestiones de tiempo, no voy a ver las preguntas. Muchas gracias a todos los participantes. Estamos un elemento y ha sido su total. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.